53 años cumple en Linares la Biblioteca Pública Manuel Francisco Mesa Seco. En la oportunidad, reconociendo el esfuerzo y el tiempo entregado a la cultura de la comunidad, se entregó un reconocimiento a Ángela Guidi y al profesor Domingo Torres Alarcón, colocando el nombre de estos grandes personajes a salones de la biblioteca. Creo que un justo y reconocido homenaje a dos personas que entregaron parte de su vida y dejaron un legado importante a nuestra comuna. Personalmente conocí a la señora Ángela, madre de un gran amigo mío, y la conocí como bibliotecaria y vi en terreno toda su abnegación y dedicación al trabajo que realizaba, así como don Domingo Torres también, un gran personaje de la comuna que impulsó el arte a través del coro polifónico y también el deporte a través de la fundación del Club Batuco. Así que dos grandes personajes Linares que merecidamente han sido reconocidos el día de hoy. Presenciamos hoy día una tremenda actividad donde se destaca la presencia por alguna parte de dos históricas personas de Linares, por un lado don Domingo Torres y la señora Ángela Guidi, y que hoy día además lleva el nombre de dos dependencias de esta biblioteca municipal. 53 años en la práctica no se cumplen todos los días y hoy día presenciamos un nuevo aniversario de esta remozada biblioteca municipal que está disponible para la ciudadanía. Dos personas que han entregado hartos Linares, que han soñado, que han querido, que han dispuesto espacios para que la cultura no se borre. En un mundo tan material como hoy día, donde todo lo medimos a través de la plata, el tesoro y el valor de la cultura justamente vienen a llenar nuestro espíritu. Que haya un espacio amplio para la comunidad, con acceso a miles de textos físicos y en formato digital, con áreas cómodas y agradables, los usuarios agradecen estas instalaciones. La verdad es que es un bonito encuentro de reconocimiento, cierto, a dos grandes personas de la comuna de Linares, a don Domingo Torres, a quien conozco parte de su trayectoria, que fue profesor de mis padres y mis tíos, muy cercano también a mi familia y a la señora Ángela Guidi, a quienes se les ha otorgado un nombre dentro de la nueva biblioteca, que espero sea un centro para compartir el conocimiento, para compartir la lectura y las reflexiones que son necesarias en una sociedad que se transforma día a día. La educación y la cultura son parte del alma de los pueblos, donde la Biblioteca Pública de Linares tiene una contribución permanente.